Es correcto, muy buenos días amigos de los medios de comunicación. Mediante vigilancia y seguimiento se le ha dado atención al ciudadano Juan Carlos Montoya, de 20 años de edad, original de Puerto Cortés, residente del barrio Provenil, por suponerlo responsable del delito de facilitación de medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas. Se le decomisaron 30 envoltorios de papel aluminio conteniendo hierbas secas y supuesta marihuana. También se continúa con los diferentes operativos en el marco de la UDEP número 5, como son los patrullos a pie, patrullos en vehículo, motocicleta, ejes carreteros, los operativos, saturaciones. Resultado de todo esto tenemos el decomiso de 41 licencias por diferentes faltas, 13 motocicletas decomisadas, 4 personas detenidas por diferentes faltas. Se siguen realizando las diferentes actividades comunitarias como son la seguridad en eventos religiosos, que estamos en el marco de la Feria Agostina, la participación deportiva, capacitaciones viales. Se sigue dando también las capacitaciones por parte del Grupo Grey en capacitación a los jóvenes en resistencia a la drogadicción y pandillas. Con relación a este delito, a manera de explicarlo, ¿en qué consiste? ¿Cuándo se habla de que transciende para poder mover droga prácticamente? Es correcto. La Fiscalía y los impartidores de justicia tipifican los delitos. Ellos son los que tipifican los delitos de acuerdo al Código Procesal Penal y luego para ser presentados ante la autoridad competente. Gracias.